Tenemos que llegar más rápido es mejor Olvidamos lo que está entre medio Cortamos cada monte pa' llegar a tiempo Pero que tiempo se vive, que tiempo Y hoy me fui a andar con mente descalza Andar sin pausa y sin miedo Salí lleno de preguntas, sin expectativas, solo con ser Dos copas de luna, una de sol Y no fue insomnio Dos copas de luna, una de sol Alzaron mi pista para entender Que tomamos tanto por sentado En especial nuestro campo verde El gran lector lavo, lo digo cantando Nada, nada dura para siempre Hoy me fui a buscar donde está el relato Fue la presión, me traía abajo Salí sin pensarlo mucho, sin ningún plan justo, solo con ser Dos copas de luna, una de sol Y no fue insomnio Dos copas de luna, una de sol Me hicieron entender Que el dinero no se cobra, la moneda no se respira No nos da sombra y tampoco nos da vida Pero pensamos que llegar más rápido es mejor No, 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 olvidamos lo que te entre medio Cortamos cada monte pa' llegar a tiempo Pero qué tiempo se vive hoy Ay, mira, dime qué, dime qué, dime qué tiempo Dime qué tiempo se vive hoy Dime qué, dime qué tiempo, qué tiempo Dos copas de luna, una de sol Hay cultura Dos copas de luna, una de sol No puedo, no puedo Dos copas de luna, una de sol Cultura comercial Dos copas de luna, una de sol Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Que pa' llegar a tiempo Tomamos tanto por sentado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como copas de una uva de sabor Me hicieron entender Sin pausa y sin miedo Sin pausa y sin miedo Sin pausa y sin miedo Digo que voy sin pausa y sin miedo Diciendo lo que quiero Dos copas de luna y una de sol La bandada se elevó El viento en contra fue el motor Que propulsó este despertar Que no podrás difuminar Con narrativas de control Ya no dominan la opinión Y ya que nos pudimos ver No vamos a retroceder No somos los de antes Somos los de hoy en adelante Somos más y no tenemos miedo Somos más y no tenemos miedo Somos más y no tenemos350 Eso ya no pingüen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!